¿Buscando algo con sabor y de pocas calorías? Entonces pruebe mi salsa de mango. Soy Susan Barrowman, diatista registrada, y hoy voy a enseñarles cómo preparar una salsa que puede usar con el pescado o el pollo. Estoy haciendo la mía con mango. He comenzado con una bolsa de pedazos de mango congelado. Me gusta usarlos porque siempre están en mi nevera y son fáciles de partir, incluso estando congelados. Los trozos son de este tamaño, usualmente, y los corto en trozos más pequeños. Un pequeño dado así, para que todo sea uniforme. Vea que los acabo de sacar del congelador y son muy fáciles de partir. Así. Para hacer la salsa vamos a hacer esto. Tengo un poco de mi mango. Vamos a colocar esto aquí y la otra cosa que vamos a agregar son trozos de cebolla roja y medio aguacate cortado en trozos. Note que todo es casi del mismo tamaño. Luego voy a agregar culantro o cilantro. Ese es un sabor fuerte. No a todas las personas les gusta, así que si quiere, úselo o pruebe con algo más. Por ejemplo, perejil, que queda muy bien. Para sazonar, me gusta usar jugo de limón. Agregaré medio limón. Espero que huela lo fresco que es. Y luego voy a usar un poco de comino molido y un poco de sal. La sal hace que lo dulce sepa un poco más dulce, así que seca el sabor de la fruta y luego agregaré unas tiras de pimiento rojo porque me gusta que mi salsa esté más especiada. Otro condimento que se puede usar es un jalapeño, pero si es demasiado picante para usted, no lo agregue. Eso es todo. Voy a mezclarlo para que se vea fresco, bonito y es una manera fácil de decorar una pechuga de pollo a la parrilla. ¿Qué tal? ¡Gracias!